Ayer estuvimos de cumpleaños, nada más y nada menos que la esposa del mismísimo príncipe Harry, la duquesa de Subsex. Meghan Markle llegaba a sus 43 añitos de edad, feliz, tranquila, rozagante, llena de muchísimos obsequios y sobre todo de bonitos mensajes de su fanaticada. Hago un paréntesis, ya tú le escribiste algo, si no lo has hecho, aprovecha aquí abajo en el cuadro de comentarios y dile desde dónde le estás escribiendo, desde qué país, desde qué ciudad le estás deseando cosas buenas o no tanto a Meghan Markle. De inmediato entonces te comento que este cumpleaños estuvo lleno de muchísimos detalles, de muchísimas situaciones que te voy a contar aquí de una vez y lo más llamativo fue el obsequio sorpresa del mismísimo rey Carlos III a su nuera, esa con la que en teoría está en medio de tremendas rencillas pero con lo que te voy a contar, todo queda disipado. A tal efecto entonces, rapidito, te pido que le des un me gusta grandote a este vídeo y que presiones el botón rojo que dice suscribirme en la campanita si es que no lo has clicado para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano que te encanta, informativo real, al igual que a nosotros nos encanta tu presencia. De inmediato entonces te pregunto qué piensas sobre Meghan Markle y su cumpleaños, la pasó bien, la pasó mal, dímelo acá abajito y te cuento que para Meghan Markle uno de sus grandes deseos de cumpleaños fue estar junto a su familia y amigos afortunadamente todos pudieron reunirse en su residencia en Montecito, en Los Ángeles, California y fueron atendidos nada más y nada menos que por el anfitrión estrella de la tarde y noche el mismísimo príncipe Harry, el cual llevando un atuendo dominguero los recibió a todos en casa y demostró a su esposa Meghan Markle que quería cumplir su sueño de hacerle una tremenda barbacoa junto a todos sus familiares amigos compartieron, la pasaron bien, los mismísimos príncipes de Gales, Kate Middleton y el príncipe Guillermo le hicieron llegar un bello obsequio como parte, como un homenaje, como un regalo que le enviaron los hijos de los mismos George, Charlotte y Luis que seguro lo viste en el video pasado pero ojo porque a pesar de que el único miembro de la familia real inglesa que estuvo en el cumpleaños fue el príncipe Harry, el rey Carlos III hizo lo propio y le habría hecho llegar también un bello obsequio a Meghan Markle ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto? Mira, dicen las fuentes cercanas que el mismísimo rey Carlos III le habría hecho llegar a su nuera una bellísima pulsera de oro con la bandera de Inglaterra demostrándole que a pesar de la distancia, a pesar de la lejanía que lo separa territorialmente hablando ella siempre va a ser parte de la monarquía inglesa, ella siempre debe llevar a Inglaterra en su corazón y en la piel este es el mensaje que el rey Carlos le ha querido hacer llegar a su nuera demostrando entonces dos situaciones fuertes una que se saltó a los protocolos impuestos por la reina Camila Parker Bowles la cual ha dejado claro que este tipo de obsequios que son tan tan significativos para la familia real inglesa no podían llegar a una mujer como Meghan Markle que se separó que se aisló de la monarquía de manera monumental y hasta habló públicamente de ellos haciendo enojar en este caso el rey Carlos a su esposa la reina Camila coincidencia o casualidad que el día de ayer en la misa dominical no los vimos juntos yo creo que no es tanta coincidencia, creo que el enojo estaba marcadísimo por otra parte vemos también como el segundo elemento llamativo de todo esto es que el rey Carlos le confirma al mundo que a pesar de todas las malas situaciones y las recillas, los enojos que ha pasado con Meghan Markle él sigue manteniendo buena comunicación con la esposa de su hijo de hecho varios autores de Casa Real han confirmado que el rey Carlos mantiene una videollamada semanalmente de manera constante e incesante con el príncipe Harry, con Meghan Markle y con los hijos de ambos Lilibet y Charlie momentos entonces llamativos en donde nos damos cuenta de cómo a pesar de los rumores y las situaciones adversas por las que pueda pasar la familia real inglesa la unión siempre prevalece las ganas de querer hacer las cosas mejor siempre van a estar ahí y al parecer el rey Carlos quiere motorizar todo esto ¿logrará entonces la famosa reconciliación que todos esperamos? yo en lo particular creo que sí ¿tú qué piensas? expresate acá bajito y mantente súper pendiente de lo que te seguiremos contando en este canal en donde te queremos muchísimo informativo es real